Producción musical MuneraSong Hola amigos, ¿qué tal? ¿Contentos todos este año? Bien. En el tutorial de cuase de hoy vamos a tratar algo realmente importante y básico como los métodos de grabación. Si os fijáis en la ventana de proyecto, aquí abajo a la izquierda tenemos las ventanas que son, la primera es los modos de grabación comunes, la segunda tenemos los modos de grabación de audio y la tercera los modos de grabación MIDI. Entonces, en la primera pestaña abrimos configurar los modos de grabación comunes, que son comunes al audio y al MIDI. Normalmente nos vendrá seleccionado como Punch In Out por defecto y iniciar grabación en la posición del cursor del proyecto porque son los más útiles y los que más vamos a utilizar. Pero vamos a explicar todos. Entonces, Punch In Out sería la forma natural de grabar normal. Es decir, aquí tenemos una pista de audio. Si le damos a grabar... Prueba de grabación de audio normal. Si paramos... Se para... Vamos al principio, la escuchamos... Prueba de grabación de audio normal. Si volviéramos al inicio y volviéramos a grabar... Segunda prueba de grabación normal. Y paramos. Donde paramos, hasta ahí, nos ha grabado lo nuevo y nos quedaría el resto que hemos dejado sin grabar. Borramos esto y vemos las otras opciones. Regrabar. Marcamos regrabar. Hacer clic en grabar de nuevo durante una grabación limpia y reinicia la grabación. Es decir, mientras se graba, si se vuelve a presionar el botón de grabar en la barra de transporte, la grabación se parará y volverá a empezar a grabar al inicio y eliminará los eventos que teníamos grabados. Vamos a probarlo. Grabamos. Hola, prueba de regrabación pulsando la tecla de grabar. Y al pulsarla nos comienza a grabar de nuevo. Si pulsamos nos comienza otra vez. Sencillamente es eso. Vamos a ver. Ponemos en grabación normal. Ahora lo tenemos en iniciar grabación en la posición del cursor del proyecto. O sea que nos empezará a grabar donde coloquemos el cursor. Si lo colocamos en cero, pues empezará a grabar en cero. Hola, sí, estamos grabando. Ok. Vale. Borramos. Entonces, la otra opción sería iniciar grabación en el localizador izquierdo. La posición de inicio de punch in. Vamos allá. Lo seleccionamos. Ya vemos que el localizador está antes del cursor. Entonces vamos a darle a grabar. Y se nos coloca automáticamente al inicio del cursor y nos empieza a grabar. Vale. Borramos. Entonces esto lo dejaríamos así. Común a audio y a MIDI. Vamos a ver las opciones que nos dan los modos de grabación de audio. Mantener historial. Que es la que nos sale por defecto y la que más vamos a emplear también. Mantener historial. Crea audio nuevo encima sin borrar el existente. En apilado salen todas las pistas completas. Esta sería la forma normal en la que deberíamos tener esto para grabar en apilado, por ejemplo. Vamos a hacer la prueba grabando un compás en apilado, para no perder mucho tiempo. Uno, uno, uno. Vamos a la siguiente. Dos, dos, dos. Otra más. Tres, 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 tres. Vale. Entonces aquí tendríamos las tres tomas en apilado. Le damos a mostrar carriles y efectivamente, como os dais cuenta, aquí tenemos las tres tomas. Podríamos con el solo. Uno, uno, uno. Vamos a poner el bucle, el loop. Uno, uno, uno. Dos, dos, dos. Dos, tres, tres, tres. Dos, uno, uno. Tres, tres, tres. Como os dais cuenta, cuando pongo en solo, solo suena esta. Cuando pongo aquí, suena esta y así sucesivamente. Esto sería el apilado normal, el cual tenemos un tutorial donde explicamos cómo grabar una voz profesional con el sistema de apilado para luego afinarla con variaudio. Os lo dejo por aquí arriba. Bien, borramos esto. Cerramos los carriles. Cerramos los carriles. Quitamos el bucle. Y vamos a seguir con lo nuestro. En la segunda opción sería ciclo historial más reemplazar. Esto elimina el audio en el rango de grabación, pero deja intacto el audio fuera del rango de grabación. En grabación de ciclo va borrando pistas conforme seguimos apilando tomas. Vamos a probarlo. Lo marcamos. Vamos a poner dos compases. Si empezamos a grabar. Hola, sí, eh, sí. Hola, sí. Volvemos a grabar. Segunda toma. Segunda toma. Vale. Vamos al principio. Tercera toma. Y paramos. Entonces, justo donde paras, se conserva lo que acabas de grabar. Tercera toma. Segunda toma. Y la primera ya no sale porque hemos dejado muy poquito. Segunda. Hola. Sí. Vale. Entonces, te iría grabando. Conforme vas grabando, vas machacando lo que está encima. O lo que está debajo, mejor dicho. Borramos esto. Luego nos quedaría la opción reemplazar. Esto es, que el audio grabado que se solape con audio ya existente, se reemplazará por la última toma grabada. Es decir, grabamos. 1, 1, 1, prueba 1. Volvemos al principio. Volvemos a grabar. 2, 2, 2, prueba 2. Si paramos. 2, 2, 2, prueba 2. 1, prueba 1. Sí, nos hace prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí nos lo reemplaza. Y aquí nos lo reemplaza, pero si ponemos ciclo nos guarda el historial. Así lo borramos. Si ponemos ciclo nos guardará el historial, se supone. 1, 1, 1, prueba 1, 1, 1. 2, 2, 2, prueba 2, 2, 2, 3, 3, prueba 3. Vamos a ver. Entonces si abrimos carriles, tenemos, vamos a escucharlo. 1, 1, 1, prueba 1, 1, 1, 2, 2, 2, prueba 2, 2, 3, 3, prueba 3. En definitiva, si grabamos con ciclo, nos va a respetar el historial de tomas. Pero si quitamos el ciclo, cuando grabemos nos va a machacar lo que haya debajo. Esa es la diferencia. Entonces aquí, para tener las mayores opciones, siempre hay que tenerlo en mantener historial. Así, nunca nos borrará pistas. Borramos esto. Entonces, quitamos los carriles. Algo muy interesante es la grabación de pinchazo. Para realizar un punch in, out, en la barra de abajo, tenemos el in, punch in, aquí. Que al pulsarlo se nos coloca aquí ya. Y el out, que se nos coloca con una línea marcada en rojo. Si lo estuviéramos al revés, no marcaría nada. Como veis, está bien colocado cuando nos marca la línea en rojo. Ahí tendríamos un punch in y out en estos dos compases. Lo pondríamos con un rango de sobras para empezar a grabar. Si quisiéramos cantar o cualquier cosa, le daríamos al play. Aquí, sencillamente. Sí, hola, ahí estamos. Ahí empezaría a grabar. Y ahí acabaría. Sí, hola, ahí estamos. Ahí empezaría a grabar. Entonces aquí os habréis dado cuenta que ha desaparecido el punch in. Es porque lo tengo yo seleccionado en edición, preferencias, grabar. Y aquí marcamos desactivar punch in al parar. Si no lo tenemos marcado, se nos seguirá quedando. Para mí resulta incómodo el dejarlo porque muchas veces grabas pinchazos y lo quieres reproducir y te vuelve a grabar sin darte cuenta. Entonces yo lo dejo desactivado para que se desactive al parar de grabar. Aplicar y aceptar. Entonces, como veis, desaparece una vez que ha grabado. Si quieres volver a pinchar, pues vuelves a picar aquí y vuelves a... Hola, sí, ahí estamos. Empezando a grabar y... Sí, ahí estamos. Empezando a grabar y... Vale, y veis, se nos habrá quedado las dos tomas en carriles. Sí, ahí estamos. Ahí empezaría a grabar. Si quieres oír la otra. Sí, ahí estamos. Ahí empezaría a grabar. Bueno, borramos esto. Como os he dicho, activamos el pinchazo de entrada y de salida y aquí, bien, podemos colocar el número de compás en el 4 y aquí en el 8. Enter. Y ya se nos colocará automáticamente el pinchazo. Quitamos los pinchazos. Ahora miraríamos las opciones con las pistas MIDI. Aquí tengo cargado un piano. Entonces, las opciones son... Grabación MIDI, lineal y en ciclo. Solo grabación MIDI en ciclo. Y bueno, la cuantización automática que la podemos seleccionar si queremos que nos cuantice mientras se graba. Según lo que tengamos seleccionado en la rejilla, en la Q, 1.64 en este caso, podemos activarlo aquí directamente, autocuantización. Yo no lo suelo utilizar mucho. Entonces, las opciones aquí, en el que viene por defecto, que normalmente suele ser el más utilizado, nuevas partes. Esto es que grabará las nuevas partes encima con una nueva caja MIDI. Es decir, si nosotros grabamos ahora, por ejemplo... Volvemos a grabar... Si volvemos a grabar... Nos habrá grabado dos cajas MIDI, una para cada... Si desplazamos... Nos genera otro contact y nos pone... Cada cosa que hemos tocado en una caja MIDI diferente. Entonces, pues... Vamos a ver... Bueno, y ahí sonaría porque nos ha cargado. Yo la he desplazado y al desplazarla, nos genera otra pista de instrumento con otro piano cargado. Para que nos pueda reproducir ambas grabaciones. Entonces, bueno, como tampoco es esto lo que nos interesa, la pondríamos en su sitio otra vez. Esta la borraríamos... Y aquí, si la quisiéramos editar por separado, la tendríamos aquí... Esta la veremos que está muy adelantada... Bueno... Entonces, ¿qué queremos tenerlo todo junto? Pues pegamento. Venga, ahí está. Abrimos y ya tenemos todo, ¿veis? Ya tenemos todo el MIDI ahí. Listo para editar. Bien. Vamos a borrar esto y vamos a ver la segunda opción. La segunda opción sería mezclar. Esto lo que hará será grabar las nuevas partes MIDI en la misma caja de MIDI, no en diferentes cajas como la anterior. Vamos a grabar el piano para ver cómo es la opción mezclar. Cogeríamos, grabaríamos la primera parte. Vale. Grabaríamos la segunda. Un segundo. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se nos habría grabado todo en la misma caja de MIDI. Vamos a ver. Ahí tendríamos todo el MIDI grabado en la misma caja. Entonces, la tercera opción que tenemos es reemplazar. Esto lo que hace es grabar eliminando el contenido total del MIDI en la caja. Que como os podéis imaginar, pues tendrá su utilidad, pero yo realmente no es que lo utilice mucho. Vamos a borrar este. Entonces, vamos a poner a grabar. Ahora, si le damos a la parte de la mano derecha, vamos a grabarla. Y al parar se nos ha borrado la parte de la mano izquierda. ¡Oh! No es muy interesante, la verdad. Puede tener sus utilidades, pero... ¿Ve? Nos ha quedado solamente la melodía de la mano derecha. En fin, es cuestión de adaptarlo a las necesidades propias de cada proyecto. Serviría tanto en lineal como en ciclo. Luego tendríamos solo para ciclo. Aquí vamos a poner nuevas... Lo vamos a dejar en nuevas partes. Solo en modo ciclo. Mezcla. Todos los MIDI se graban en la misma caja MIDI. La verdad es que la grabación MIDI en ciclo puede resultar bastante útil. Vamos a probar la mezcla en ciclo. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. Entonces, tocaríamos... Si no somos pianistas, pues nos interesa poder tocar cada mano por separado. Conectamos el metrónomo y le damos a grabar. Ahí ya nos ha hecho un loop. Conectamos el metrónomo y le damos a grabar. Conectamos la mezcla en ciclo. Pues ahí podríamos ir grabando en el ciclo conforme nos hiciera falta, luego lo editaríamos tranquilamente. Y esto sería un método de grabación para el MIDI bastante útil. Luego tendríamos sobrescribir, en sobrescribir conforme vamos grabando va borrando las notas que había anteriormente, las demás las deja intactas, vamos a ver borramos, le damos a grabar en loop, realmente yo no le veo la utilidad a esto pero bueno. Luego tendríamos la de mantener último que solo queda registrado lo último tocado, vamos a verlo. A grabar, y ahora le damos otra vez a grabar. Lo pegamos, nos hace la misma función que nos hacía el audio en mantener historial. Bien borramos, en apilado en MIDI las nuevas partes se crean en cada ciclo pero solo se reproduce la última, las demás se mutean, entonces vamos a probarlo, que es interesante. le damos a grabar. Bueno, entonces si le damos al apilado. ahí tenemos todos los carriles como en el audio, vamos allá. ¿Veis? No nos lo reproduce porque como decía, nos los mutea, entonces los podríamos desmutear con el aspa y escucharlos. ¿Veis? Nos va reproduciendo uno u otro según el carril. Borramos todo esto, luego nos quedaría mezcla apilado que es igual que el anterior apilado pero sin silenciar ninguna pista de apilado. Vamos a probarlo, desconectamos los carriles, le damos a grabar. Como os dais cuenta, el defecto que tiene entre comillas es que si estamos grabando pues nos están sonando los otros carriles. Por eso es más interesante para grabación la de apilado sencilla porque no nos van sonando los otros carriles y esa sería la diferencia. Y nada, esto ha sido todo por hoy en este tutorial de Cubase donde hemos mirado todos los métodos de grabación y os espero en nuevos tutoriales que van a llegar cargaditos de muchas sabidurías. Y nada, si no lo habéis hecho suscribiros al canal, darle a la campanita y aquí estaremos preparando nuevo aprendizaje y contentos todos este año. Hasta pronto amigos.